En el marco de lo que venimos trabajando socialmente ya hace cuatro años, como organización política y social, en donde contribuimos a que los niños puedan tener acceso a una merienda, al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, a las profecías de un aula con apoyo escolar. Creo que eso es un trabajo del cual ya lo veníamos realizando, pero hoy lo formalizamos concretamente con la universidad. Venimos acompañando el trabajo de Pablo a través de la Unibarrial, que creemos que es muy importante para el desarrollo, no solamente del conocimiento, sino del trabajo, en profesionalizar la mano de obra, en este caso, con este convenio, en los primeros agentes sociales y en los primeros agentes de, en términos de residuos, los trabajadores de la recolección, el trabajador informal, el cartonero, el trabajador informal también, que es el carrero. Con todo ello nosotros venimos articulando y venimos haciendo un trabajo. Creo que en esto es potenciar, por ejemplo, el cuidado en la salud del animal, en el cuidado de la salud de las personas, que es el reciclado, de cómo se debe hacer, cómo se debe contribuir y aportar eso. Más en la situación económica que hoy se encuentra, sobre todo aquí en Río Cuarto, el polo industrial, los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que han perdido hasta un 40 y un 50% de producción, eso afecta claramente a la vida social cotidiana. Hoy vemos cómo se ha incrementado la cantidad de niños que asisten a los merenderos, 100 niños que teníamos dándole la merienda, hoy tenemos 170, 180 y hasta 200 niños. Es una cantidad que a nosotros nos asusta, nos llama mucho la atención, pero entendemos también que es por las decisiones que viene llevando el gobierno nacional, el fracaso económico que ha llevado adelante, la medida del FMI, la privatización de las jubilaciones, porque la vuelta a eso, las EFJP, y atentar contra los convivios colectivos de trabajo. Por eso nosotros en este marco general que hoy se encuentra, nosotros en el país creemos que colaborar desde este lugar, desde la universidad, de lo que nosotros entendemos como trabajadores en la solidaridad, es el acompañamiento a esas familias que lamentablemente la están pasando muy mal y buscar y poner ese granito de arena para que la ciudad avance. Bueno, nosotros en principio venimos trabajando también con la municipalidad de Río Cuarto, nosotros estamos próximamente a firmar también un convenio para elaborar los puntos verdes, que se llama en términos de reciclado, y poder avanzar ahí en la contratación de trabajadores a que puedan cumplir una función y tener un salario. Nosotros apuntamos eso, que es la generación de puestos de trabajo y también la formalidad de cada uno de ellos, porque es el acceso a la salud, a una obra social, y el acceso a la formalidad, que creemos que eso le da las condiciones de vida a una familia y al primer formador social. ¡Gracias!